Intendente, ¿qué tal? Buenos días, bueno, bienvenida a la ciudad de Ancuna, una importante capacitación. ¿Cómo está el municipio hoy de La Dormida? Muy buenos días. El municipio de La Dormida está recuperándose, recuperándose. ¿De una herencia difícil? Sí, bastante difícil. ¿En qué? ¿En lo social, en lo económico, en lo político? Yo diría que en todo. ¿En todo? En todo, en todo. Era un pueblo que estaba muy descuidado, desgraciadamente, bueno, sucedió así. Y ahora cuesta volverlo a poner en funcionamiento. ¿Esto qué implica? ¿Reducir los gastos diarios? Implica que tenemos mucha deuda, que tenemos que pagarla, porque es deuda contraída y que está en el papel, así que implica desembolsar mucho, yo diría más de millón, vamos, los tres millones de desembolsar. Implica arreglar todo el parque automotor, que está todo destruido. Dice que ya llevamos más de 500.000 pesos gastados en eso. ¿En el parque automotor? En el parque automotor. Implica arreglar todos los edificios, porque todo está deteriorado. Implica volver a poner orden en el pueblo. Que la gente sepa que hay que seguir una conducta, porque si no, un pueblo nómade, que cada uno hace lo que quiera, no puede ser. Tenemos que saber que estamos dentro de una democracia, que hay que cuidarla, que hay que respetarla, que hay deberes, pero hay derechos también deberes, o sea que hay que cumplirlo todo. ¿Se le está haciendo difícil día a día, con este panorama, con esta situación? Ahora ya estamos más calmos todos. Estamos más calmos. Fue difícil. El primer semestre fue claro. Es todo un cambio rotundo. Claro, un cambio rotundo, sí. Intentante, como siempre, muchísimas gracias. Que te vaya muy bien.